Y estamos de vuelta con otro episodio del consultorio del dinero. Señoras y señores, en el episodio de hoy nos vamos a meter a un mundo oscuro, negro, en donde vamos a estar hablando de estafas financieras. ¡Ay, no, Maurice! ¡No! ¿Cómo vamos a hablar de estafas? Señoras y señores, ¿por qué es importante hablar de estafas financieras? Y se los voy a dejar claro, porque es importante hablar ahorita, hoy, en estos momentos, en estos tiempos. Porque verás, el tema de los fraudes y estafas financieras se hace más evidente o crece en momentos de dificultad económica. Ahorita estamos en medio de una pandemia, estamos poco a poco saliendo. Y obviamente la gente está golpeada en sus bolsillos. Lo que significa que hay, desgraciadamente por lo mismo, somos más propensos a tomar decisiones extremas, de urgencia, de desesperación. Y, por lo mismo, hay gente que busca aprovecharse de esta necesidad que hay afuera. Entonces, temas de estafas financieras, hay una cantidad enorme, de todos colores y sabores. Desde llamadas falsas, suplantación de identidad, robo de información de tarjetas, fraudes, esquemas fraudulentos, modelos de inversión fraudulentos. Hay una cantidad enorme y hay veces ni siquiera sospechamos de la gente que nos puede afectar con todo esto. Entonces, señoras y señores, en este episodio vamos a tener dos llamadas que nos van a platicar sus contextos, situaciones. Y, obviamente, el objetivo de todo esto es que podamos aprender de sus historias para no tropezarnos nosotros, ¿ok? Esto es lo más importante. Estudiar, analizar, aprender de errores que ha cometido otra gente, ¿verdad? Y, muchas veces, ni siquiera son errores de ellos mismos, sino son errores del propio sistema. ¿Ok? Pero, bueno, es importante tener el contexto para ver en qué nos tenemos que fijar al momento de llevar nuestra vida financiera. ¿A qué sí hacerle caso? ¿Qué sí, qué información es verídica? ¿En dónde puedo revisar efectivamente si la institución, si el mensaje, si la persona con la que estoy hablando en realidad es verídica, está registrada y la información es real? ¿En caso de sufrir algún problema, con quién me puedo apoyar? Y digo, de entradita se los adelanto, que la CONDUCEF, que es la Comisión en Defensa del Usuario de los Servicios Financieros, pues, es quien apoya en México, pues, a todos nosotros que somos los que hacemos uso del sistema financiero. Entonces, ellos nos pueden respaldar, apoyar, como última instancia en caso de que la institución financiera no nos quiera apoyar. Pero bueno, de eso vamos a estar hablando el día de hoy y empezamos el programa. Vamos a la primera entrevista del programa. Bueno, bueno, ¿quién habla? Hola, Maurice. Habla Herminio, de aquí de Oaxaca. ¿Qué tal, Herminio? Abrazo hasta Oaxaca. ¿Qué parte de Oaxaca? Ah, mira, pues, habla de aquí de Uxlahuaca, a ocho horas de la capital de Oaxaca todavía. ¡Qué fregón! Abrazo hasta allá, Herminio. Platícanos, ¿cuántos años tienes? ¿Qué haces? Sí, Maurice, mira, actualmente tengo 33 años. Soy enfermero y trabajo en el IMSS. Buenísimo. Platícanos, Herminio, ¿cuál es tu situación? ¿Qué te pasó? Platícanos el contexto. Ah, mira, Maurice, pasa que el 24 de septiembre de este año, pues, este, sufrí un fraude financiero y entonces, este, pasa que me llaman, este, de mi teléfono, a mi teléfono me entra una llamada y mi teléfono identifica la llamada como HSBC. Y, como yo soy cliente de HSBC, pues, contesté y me dijeron que si yo había hecho una transacción en mis tarjetas de crédito, a lo cual respondí que no. Y, bueno, ellos me dijeron, bueno, pues, este, vamos a proceder a cancelar la tarjeta porque detectamos que se hizo un movimiento y, este, vamos a cancelar las tarjetas para evitar que se realicen futuros fraudes, me dicen. Y, bueno, pues, yo sentí la confianza porque en enero de este mismo año pasó algo similar, que hicieron una compra con mi tarjeta de débito, entonces, el banco me contactó para, para, pues, confirmar si yo había hecho esa transacción, a lo cual igual respondí que no. Y, entonces, el banco en 72 horas me resolvió la situación, me reembolsaron el dinero y todo bien. Por eso es que en esta segunda ocasión que pasa eso, sentí la misma confianza porque era el mismo número de teléfono al que uno como cliente llama, ese me apareció, me hicieron las mismas preguntas de seguridad que me hacen los ejecutivos de HSBC, la música de fondo, todo era igual. Entonces, yo sentí la confianza y me empecé a proporcionar información que ellos me estaban solicitando, por ejemplo, mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, mi número de cuenta y cosas así para acceder a la, digamos que a la plataforma. Y, entonces, este, pues, ya me empezaron a preguntar que si yo había hecho ciertas compras y a lo que dije que no y, bueno, dijeron, vamos a proceder a cancelar las tarjetas y cosas así. Y, y el punto es de que más, este, no finalizamos, finalizamos la llamada porque supuestamente no habían terminado porque había igual como ahorita que no hay buena cobertura donde estoy, pues, no se podía realizar todo bien. Me llaman al otro día y para continuar con el trámite, pero, te digo, yo me sentí muy confiado y no acudí a la sucursal y, entonces, bueno, pues, me dijeron, bueno, pues, ya, ya casi estamos por finalizar para cancelar sus tarjetas y las nuevas le van a llegar a su mismo domicilio. De lo máximo de, de 15 días aproximadamente le tienen que llegar las nuevas tarjetas, mientras usted no puede usar estas porque están canceladas. En eso me llega un, me llega un mensaje de mi teléfono que se hizo una transacción en una tarjeta por 24 mil pesos y la otra por 66 mil pesos. Se hizo el retiro, se dispuso de efectivo, se transfiere a mi, a mi tarjeta de débito y del débito se hace una transferencia interbancaria a Banamex. Y, entonces, en ese instante acudí a la sucursal, no tardé ni 15 minutos y llegué a la sucursal y les notifiqué lo que estaba pasando. Y, bueno, pues, los ejecutivos de la sucursal me dijeron, vamos a levantarles la declaración y vamos a proceder a cancelar porque sí, eso fue un fraude lo que usted sufrió. Y, bueno, pues, ya me dijeron que ese proceso tardaba aproximadamente 45 días hábiles. Y, bien, pues, sí, esperé esos, esos días que me dijeron. En eso, pues, ya me llegó la fecha de corte de mis tarjetas y, nuevamente, ya me aparecía que tenía que pagar una cierta cantidad de, por disposición de efectivo. Consulté nuevamente con los de HSBC y me dijeron, no, usted nomás pague lo que reconoce que ha gastado en la tarjeta. Lo demás que retiraron no lo pague hasta que se declare cómo procede su denuncia. Ajá. Entonces, acudo a la sucursal y en la sucursal revisan en la plataforma y revisan donde un mensaje que les llegó a ellos, donde dice que el folio fue atendido y por lo que se usó usuario y contraseña resulta improcedente. Fue todo lo que me dijeron ahí y, entonces, ya no supe qué hacer. Les pregunté que qué debo hacer. Pues, me dijeron, pues, tendrá que pagar ese dinero. Entonces, yo estoy así muy preocupado porque yo no tengo esa cantidad en este momento para pagar algo que ni siquiera gasté. Sí, claro. Oye, a ver, está bien interesante. Entonces, a ver, estos cargos te la hicieron en tu tarjeta de crédito. Así es. O sea, sacaron efectivo con las tarjetas de crédito, ¿cierto? Así es. Ya. O sea, y exactamente esto te había pasado meses antes con el mismo número, o sea, te marcaron con el mismo número, todo el procedimiento era igual, solamente que ahora te, o sea, diste la información y prácticamente te bajaron la lana. Así es. En la primera ocasión, en la primera ocasión que fue en enero, este, nunca supe cómo pasó eso. Solo recuerdo que la tarjeta de débito la usé en un centro comercial para hacer un pago y ya a los 15 días, más o menos, este, me aparece en mi estado, en chequea en la banca por internet que tenía, tenía una compra, este, por 24 mil pesos. Entonces, yo, este, entonces, al, más bien no me percaté. El banco me llamó, me llamó que si yo había hecho esa compra y revisó la banca por internet y efectivamente aparecía ese cargo. O sea, esa información, esa información sí era correcta, o sea, el banco sí te marcó para decirte que tenías ese, ese cargo y si, y si lo habías hecho tú, tú les dices que efectivamente no, este, y entonces, eh, te devolvieron el dinero. En ese caso sí te lo devolvieron. Sí, sí me devolvieron el dinero en 72 horas, ellos me resolvieron la situación y se me reembolsó el dinero. Y, y por eso es que yo estuve muy tranquilo porque dije, no, pues sí, el banco sí me, sí me supo resolver esa situación. Y en esta segunda ocasión, y, eh, me llaman exactamente haciéndome las mismas preguntas de seguridad, las preguntas que, para confirmar que si yo había hecho la compra. A ver, ¿qué te preguntaban? ¿Qué te preguntaban? Me llaman y se presentan, se presentan, me dan su nombre, sus apellidos y me dicen que me llaman del grupo financiero HSBC y que el motivo de la llamada es para, para saber si yo realicé, si yo intenté cambiar mi contraseña en la banca por internet. A lo que yo respondo, a lo que yo respondo, no, no, no fui yo. Bueno, entonces alguien intentó accesar a su plataforma y entonces le pregunté, ¿y eso dónde pasó? ¿Y a qué horas pasó? Le pregunté. Herminio, pero eso fue un caso diferente, o sea, la primera vez que te marcaron en enero fue para un cargo no reconocido. Ahora te hablaron para decirte que, que, que si habías querido cambiar tu usuario y contraseña. Así es, Maurice. ¿Y está seguro que era el mismo número? Sí, es el mismo número que aparece detrás de la tarjeta. De hecho, este, cuando fui a la sucursal me dijeron, no sabemos qué está pasando, pero los estafadores están, no sabemos cómo le hacen que obtienen el número que usted puede llamar, que es el número que el usuario puede llamar, que aparece detrás de la tarjeta de HSBC. O sea, están usando el, de alguna forma aparece el mismo número de HSBC en las llamadas de los estafadores. Así es, Maurice. Es el mismo número. Es el mismo número. Y lo tengo registrado y aparece, lo reconoce mi teléfono como HSBC. Por eso es que yo sentí la confianza de contestar, porque cuando me entran llamadas de otros números que sí, el teléfono lo reconoce como fraude, enseguida el mismo teléfono lo bloquea. Pero en este caso, el teléfono no me bloqueó la llamada. Por eso es que la tomé y me aparece el número de HSBC. Y te dijeron ahí en la sucursal que no tienen idea de cómo están haciendo eso los estafadores. Así es, eso. Y cuando fui y me dijeron, no, es que no es el primer caso que, que llega, que pasa con HSBC. Qué locura, Herminio. Qué locura. A ver, y entonces tú les dices, no, yo no quise cambiar esto. Yo no quise cambiar la contraseña y el usuario. Te, te, te hicieron algunas preguntas y te dijeron, te vamos a bloquear las tarjetas. Bien eso, para cuando checas ya te habían bajado la lana. Así es, Maurice. Cuando me dicen, bueno, si no fuiste tú, entonces tenemos que proceder a bloquear las tarjetas para que no puedan hacer transacciones más tarde. Porque es lo más seguro que van a intentar un accesorio para hacer transacciones en su tarjeta. Entonces vamos a proceder a cancelarlas. Pues bueno, fue lo que me hicieron. Este, cancel, supuestamente me cancelan las tarjetas y me dijeron, no, pues en unos 15 días le van a llegar las tarjetas nuevas. Estas que usted tiene ahorita no las va a poder usar ni tampoco las va a poder visualizar en la banca por internet porque va a quedar bloqueada. Y bueno, pues yo tengo confianza y bueno, adelante y ya. Pero no te pidieron información de tus tarjetas. Sí, me pidieron, por ejemplo, Maurice, me pidieron mi número de cuenta. Me pidieron número de las dos tarjetas de crédito que manejo con HSBC. Me pidieron mi fecha de nacimiento. Y por último, Maurice, ahí fue donde yo sí, la verdad que sí me pasé porque me pidieron el número de seguridad. Híjole. Y pues ahí. Herminio en mi corazón. No, esa sí es una alerta súper roja. Ese tipo de información. Híjole a mi Herminio. Sí, hombre. Pero es una jalada. Eso no puede ser. O sea, qué mugrero. En verdad estoy muy, pero muy molesto. Y luego, a ver, pusiste la denuncia, ¿cierto? Así es. Y te dicen cuál fue la resolución del banco. Así es. Me dijeron, vamos a poner la denuncia. Y por el momento, pues sí, tenemos que bloquear las tarjetas. Van a quedar bloqueadas. Va a quedar bloqueada su banca por internet. No podrá accesar, no podrá dar uso porque se va a realizar una investigación a profundidad para saber cómo procedió todo esto. Me dicen, entonces me envían, el banco me envía un documento donde yo debo de redactar cómo sucedió todo. Y ahí es donde hay redacto. De hecho, me piden mi modelo de equipo en el que ocupo para checar mi marca por internet. Si ocupo laptop, ocupo teléfono, todo eso me pidieron. Entonces requisité todo eso. Y yo con la confianza, pues, de que yo dije, no, pues van a investigar a profundidad y se van a dar cuenta de que, pues, no se hizo en mi teléfono, sino que mi teléfono me pidieron información y se hizo en otro dispositivo. Pensé, pues ya pasaron esos días y durante esos días de espera, pues era una preocupación excesiva. Por fin, llega el 19 de noviembre, me llega un mensaje a mi teléfono donde menciona que tal folio ha sido atendido. Entonces acudo de inmediato a la sucursal y los de la sucursal, pues ya revisan la plataforma y me dicen, es que no puedo visualizar. Para eso, una o también otra decepción para mí, me dicen, es que no podemos visualizar. Mejor lo contacto directamente hasta el nivel central, pues me contacto a México con un ejecutivo. Es una chica la que me atiende y me pide el número de folio y le proporciona el número de folio. Me dice, es que no puedo accesar con su número de folio y me dice, te voy a pasar con otro ejecutivo. Me pasa con otro ejecutivo. Para eso ya eran las cuatro y media de la tarde y el chavo me dice, ¿qué cree? Ya no puedo porque se cerró mi sistema. Sentía que me estaban haciendo otro fraude, Morris. Se lo juro que yo no sentí la seguridad que el banco tenía que proporcionarme. Entonces dice, voy a dirigirlo con otro ejecutivo. Con la tercera ejecutiva fue que pudo visualizar la información y me dice, sí, efectivamente fue atendido el folio. Y aquí en mi sistema me aparece que resulta improcedente por lo que se usó usuario y contraseña. Entonces yo le pregunto. Y bueno, entonces, ¿qué significa eso? Le pregunté y me dice, pues significa que va a tener que pagar ese dinero. Le digo, no, ¿cómo voy a pagar un dinero que ni siquiera ocupé, que yo no gasté? ¿Cómo? Pues sí, esto es todo lo que puedo informarle. Me dice, entonces, te lo juro, Morris, que sentí tanta decepción de que no me pudieran. ¿Cómo es posible que me hayan pedido tanta información de qué modelo de dispositivo ocupo? ¿Dónde lo ocupo regularmente? Para que solo me digan que solo porque se usó usuario y contraseña. Entonces, como que no se llevó a cabo una investigación adecuada. Qué mugrero, Herminio, neta. No, y me imagino que ellos se han de ver curado en salud, ¿verdad? Porque dijeron, no, pues es que tú diste la información, ¿verdad? Qué feo. Pero si están marcando con el mismo pinche número, pues cómo chingados no te van a ayudar. No, hay que escalarlo, güey. Lo tienes que escalar con la Conducef, güey. Tienes que armar un expediente completo. El banco, desgraciadamente, no te va a ayudar porque ellos se curan en salud diciendo que fue tu error el haber dado la información y que en ese caso ellos no hay forma de que puedan probar lo contrario. Entonces, ármate un expediente, checa muy bien los números con los que te marcaron, documenta todo, los cargos que te hicieron, el día específico, otra vez el número. O sea, ármate un muy buen expediente y yo creo que los que te pueden ayudar en esa parte son la Conducef y ellos van a tratar el tema por ti con el banco. Pero qué, qué mugrero, qué mugrero. La verdad es que sí, Moris, es una gran decepción con la que me llevé con el banco porque te digo, no me resolvieron otra cosa. No supieron decirme algo más, más que decir, no, pues es que no, resulta improcedente porque se usó usuario y contraseña. Y ni siquiera tuvieron la decencia de enviarme un correo electrónico porque proporcioné mi correo para que me informaran. No, nada de eso. Y en su sistema de ellos supuestamente dice que enviaron un correo electrónico al mío. Y no, pues nunca me llegó. Entonces, no, no, no se llevó a cabo. Ya, qué decepción. Herminio, te vamos a pedir tus datos para que nos los compartas. Y nosotros tenemos un contacto ahí dentro de la Conducef para ver cómo podemos empujar esto porque es una reverenda jalada lo que acaba de pasar. ¿Cómo puede ser que estén marcando con el mismo número de HSBC para estafar? Pues no, pues tienen la puerta abierta. Ya me imagino a cuánta gente van a estar estafando. Pero bueno, Herminio, muchísimas gracias por tu llamada. Tenemos que ya cerrar el programa. Este, la forma en que puedes avanzar es a través de la Conducef y armando un expediente. Te vamos a pedir la información ahorita para ver cómo lo podemos empujar. Pero necesito que te documentes en esa parte. La Conducef es la que te puede ayudar, que es la protección a los usuarios de servicios financieros. Y ellos son los que pelean este tipo de cosas. Ajá, perfecto, Maurice. Pues la verdad que agradezco mucho, mucho tu información. Yo te sigo en las redes y entonces veo toda la información tan rica que proporcionas a la población. Por eso es de que recurrí a ti porque la verdad no sabía a quién recurrir y sabía que contigo podía contar para obtener información, una guía, una orientación para esto, Maurice. Te agradezco muchísimo. Gracias a ti, Herminio. Seguimos en contacto y le damos seguimiento. Claro que sí, Maurice. Bonito día. Ándale. Gracias. Abrazo. Bye, bye. Igualmente. Adiós. Vamos un corto, hombre, antes de que me enoje todavía más. Volvemos. Estamos de vuelta con el consultorio El Dinero. Vamos a la segunda llamada. Bueno, bueno, ¿quién habla? Hola, habla Rocío. Hola, Rocío. ¿Cómo estás? ¿De dónde nos marcas? De Guadalajara. De Guadalajara. Qué bonito. Sí, ¿nos puedes platicar qué haces? Soy negociadora de contratos de una empresa. Ok, negociadora de contratos de una empresa. ¿Qué tipo de estafas te ha pasado? Bueno, pues, mira, la que más, este, ha habido varias, este, pero la más, este, inusual, o bueno, que yo pensé que no iba a pasar, es, este, una conocida del trabajo que, este, estafó a más de 60 personas. Falsificando un contrato de la constructora de su hermano y, aparte, vendiendo dólares baratos. Se desapareció y su familia no dio la cara, ni ella, ni nada. A ver, espérame, Rocío, a ver, a ver, platícame, ¿cómo está ese rollo? O sea, a ver, su hermano tiene una constructora. Sí, exactamente. ¿Y ella falsificó un contrato de esta empresa? Ajá. ¿Y qué decía el contrato? Pues, el contrato era como un contrato de participación, donde tú invertías dinero ahí y ella te daba unos intereses. Ok, era, ok, estabas prácticamente prestándole lana a la constructora, pero esa lana nunca llegó a la constructora. No, nunca llegó a la constructora y ella, pues, no sabemos qué pasó, lo que, o sea, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cuánta lana levantó de esas 60 personas? Nos quedó debiendo como 16 millones de pesos. ¿A todos en conjunto? Ajá, sí. No puede ser, 16 kilos se llevó la reina. Así es. ¿Cómo? ¿Y qué dijo el hermano? Pues, que no sabía, pero mira, ya ahorita todo se pone en duda. ¿Que igual y el hermano hasta estaba metido o qué? La familia, todos, yo creo. No puede ser. Y a ver, oye, platícame el otro de los dólares baratos. Pues, fíjate que empezó como así de que, oye, pues, tengo dólares baratos y te los empecé. Hasta cuando asistaba a tipo de cambio de 18, te lo daba en 17.50 y este, y te los, te los daba en un mes. O sea, tú le dabas el dinero y en un mes te daba los dólares que le hubieras comprado. Y así empezó, entonces, y nunca, bueno, fallaba. Hasta los últimos meses empezó a retrasar muchísimo y, pues, también se fue con el dinero de los dólares. No puede ser. O sea, pero, ojo, al principio sí te daba los dólares baratos. Claro, y no, y también con el contrato de participación nunca falló en los intereses. Y al final, pues, empezó a... Ah, o sea, sí estaba dando intereses al principio. Sí, al principio sí dio intereses. Pero, bueno, parece que se le salió de control su estafita. Este, y... Eso es el típico esquema Ponzi. Exactamente. Y, de hecho, hay una película muy famosa y de ahí debe haber sacado la idea. Para los que no sepan, el esquema Ponzi consiste en que, pues, sí, el modelo va funcionando porque los intereses o los dólares baratos prácticamente los está pagando con dinero de otra gente que está entrando al esquema. Y como a los primeros les funciona y efectivamente les están pagando los intereses, entonces, más gente quiere entrar y entrar y entrar al modelo. Y, obviamente, con esa gente que va entrando empiezan a pagar a todos los primerizos, ¿no? Ajá. Y hasta que se hace la bola demasiado grande y tiene que caer. Pero, Rocío, esto puede durar hasta años. A ver, ¿cuánto duró? ¿Cuánto duró en reventarle el tema a esta persona? El de los contratos duró más de cinco años. ¿Más de cinco años? Sí. Y el de los dólares va a haber sido unos cuatro. Y, digo, lo chistoso es aquí que porque es alguien que tú conoces y que hay amistad, pues, confías, ¿no? No puede ser, Rocío. Así es. Qué relajo. ¿Qué pudiste haber hecho diferente, Rocío? ¿Qué pudiste haber hecho diferente? No, pues, obviamente, no. Para empezar, pues, papelito habla, ¿no? Y en lugares que estén certificados y que, pues, haya más seguridad porque, pues, no se puede confiar en cualquier persona, ¿verdad? Claro, pues, es que esto era algo armado, ¿verdad? Por una persona que luego ni sabes ni qué rollo ni la constructora. Pues, al final de cuentas, como dices, ¿quién sabe si estaba, si estaba, este… Coludido. ¿Sigue operando y todo la constructora? Sí, claro, claro, claro. Y, aparte, no te digo que éramos, o sea, todos conocidos del mismo lugar de trabajo. O sea, no era como una persona desconocida. Era alguien muy cercano y, pues, se aprovechó de eso. No puede ser. Qué relajo. Oye, y con el contrato, o sea, hubo un tema con el contrato. ¿Se pudo haber hecho algo con ello? Pues, todavía hay algunas personas que están por la vía legal, pero, pues, ya sabes, México y, aparte, esta mujer desapareció de la faz de la tierra. O sea, dejó Guadalajara y no se sabe dónde está. No, no se sabe dónde está. No, pues, con 17 millones te puedes ir a muchos lados. Sí, claro. Y desaparecer y cambiarte el nombre y todo. Ay, Rocío. Y también lo de los dólares está bien raro. Pues, ni que qué. ¿Cómo los vas a poder conseguir tan baratos? Pues, sí, ya ves. Pero uno, pues, dice, bueno, a lo mejor. La verdad, no pensamos. No lo analizamos bien. Se confía. Y, pues, nunca más, ¿verdad? Pero me encanta tu historia, Rocío, porque, como dices, pues, es gente en teoría conocida. ¿No? Conocida. Este. Y cómo a su propio grupo de trabajo, pues, hay veces no podemos confiar en nadie. O sea, la neta es que especialmente cuando. A ver, te voy a preguntar. ¿Cuánto te daba de intereses el préstamo a la constructora? 22 mil pesos cada seis meses. No, pero dime en porcentaje. 22 por ciento. ¿22 por ciento anual? No, semianual. O sea, cada seis meses. Qué locura. Estamos hablando. Te estaba dando el 44 anual. Así es. Madre santísima. ¿Cómo puede ser posible? Claramente hay algo que no está bien. Sí. Y, ¿sabes qué? Que creo que nadie se puso realmente a hacer números e investigar el mercado para ver qué tan factible era, ¿verdad? Cualquier inversionista con tantita educación financiera sabe que el 44 por ciento anual es una locura. Así es. Ay, Rocío. Muchísimas gracias por marcarnos. Gracias por tu historia. Seguramente a muchos que nos están escuchando, pues, les va a poder apoyar para poder tomar mejores decisiones. Gracias, Rocío. Que estés muy bien y fuerte. Un abrazo a Guadalajara. Hasta luego. Bye. Ay, señoras y señores. Vamos mejor un corte y volvemos. Estoy agotado. Y no estoy agotado por cansancio, de cansancio. Estoy agotado de estas historias. En verdad, qué impotencia y qué tristeza escuchar esto. O sea, la historia de Herminio, en realidad, en verdad, gente, tengamos muchísimo, muchísimo cuidado cuando demos información. Nunca, pero nunca debemos de dar este tipo de información, el código de seguridad de nuestras tarjetas. Te voy a decir algo. Eso nunca te lo deben de pedir. Nunca. Y hay información que te preguntan que, en realidad, tú, para comprobar si la persona que te está marcando es verídica, ellos ya deben de tener esa información. Las preguntas que te hacen para comprobar tu identidad son preguntas muy básicas. Normalmente te preguntan tu nombre completo y dirección. Normalmente no te preguntan más de eso. Seamos muy cuidadosos, gente, porque los bancos y las instituciones financieras, si tú fuiste la persona que diste la información, especialmente la información más delicada de nuestras cuentas, híjole, es bien complicado que ellos puedan hacer algo, pues porque no tienen forma de comprobar que efectivamente te robaron la identidad. Si tú revelas esta información, ellos ya para ellos es muy difícil lo que se puede hacer. Hay instancias que hay que agotar con la Conducef, pero si nosotros damos esta información, es bien complicado que podamos hacer algo. Gente, por favor, tengan mucho cuidado. Las llamadas, traten. Yo les soy sincero. Yo, por llamada, no toco ningún tema. Si no soy yo el que estoy marcando, porque cuando tengo duda de algo, el que marca soy yo. O mira, para no fallarle, acudo a una sucursal o a través de la aplicación. Pero si es invasivo, es decir, si ellos son los que me están hablando o solicitando, yo normalmente no contesto información y yo soy el que acudo a las instancias. En caso de que tengo algo no reconocido, si tengo algún cargo no reconocido, lo que sea, soy yo quien acude. No espero a que ellos me manden información y mucho menos en correos, porque también en correos. Haz de cuenta que copian toda la plantilla del banco, la copian tratándote de hacer creer que es una página verídica, pero en realidad es apócrifa. Tengamos mucho cuidado con esto, gente. Son bien, pero bien novedosos todos los que te buscan cometer el fraude. Ya ven ahorita lo que nos platicó Herminio, que inclusive tienen formas de que te aparezca el nombre de la institución en la llamada. Pues claro, nos confiamos. Pues si claramente es el banco, se nos puede hacer muy fácil. Tengamos, por favor, mucho cuidado, mucho cuidado con esto. Y bueno, pues en el caso de Rocío, en donde una persona conocida está bien, no importa si es tan conocido. A mí me ha llegado gente muy conocida que me ofrece esquemas exorbitantes de rendimientos exorbitantes y que después me doy cuenta que la persona ni siquiera sabe en qué está metida. Y que probablemente no lo hace con el peor, no lo hace con un objetivo malo, ¿verdad? Pero claramente la persona no sabe en qué está metida. Y al contrario, hasta él cree que me está haciendo un favor o que me está recomendando algo positivo. Para esto tenemos que saber de inversiones, gente. Un 44 anual es una locura, pero una tremenda locura. 22 cada seis meses, el 22% cada seis meses. Si los Zs te están dando 6, ¿de dónde van a sacar el 22? Y así tan abierto a 60 personas. ¡Qué locura! ¿Qué? Pero qué locura. Entonces, señoras y señores, tengamos mucho cuidado, inclusive con la gente que más conocemos. No nos vayamos con la finta de, ¡ay, pues esta persona nunca me va a defraudar! Mucho cuidado, porque probablemente quizás ellos también están siendo víctimas de la estafa. Y nada más te la están transfiriendo a ti. Mucho cuidado. Señoras y señores, definitivamente este no va a ser el último episodio que vamos a hablar de estafas. Creo que hay muchísima carnita y formas de estafar, hay muchísimas. Entonces hay que evidenciarlas, y aquí las van a estar escuchando en el consultorio del dinero. Muchas gracias por sintonizarnos. Y pues seguimos en comunicación con estas personas para ver cómo las podemos ayudar. ¡Hasta la próxima!